Hola que tal amigos, lo dijo Junior Muñiz. Vamos a hablar hoy sobre cómo prevenir, evitar que nos cojan de mango bajito, que nos cojan de lo que no somos, que nos defrauden, que nos estafen en medio de las compras navideñas, ya sea de manera presencial o las compras que hacemos a través de la internet. Hay ocho consejos para evitar estas estafas en las compras navideñas que está ofreciendo hoy el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual para el consumidor puertorriqueño y de todos los de Estados Unidos. Productos de marcas fortificados y de menor calidad, aparatos electrónicos que se sobrecalientan o cosméticos que pueden dañar tu piel. Dentro de un papel de regalo puede venir también sorpresas desagradables que se pueden intentar evitar en esta Navidad. Con la llegada del Black Friday, este próximo viernes arranca casi oficialmente la época de las compras navideñas y además de encontrar ese regalo que tanta ilusión hará a esa persona tan especial, hay que intentar no ser engañados, no ser estafados. Los aparatos electrónicos falsificados pueden sobrecalentarse y explotar. Los cascos de bicicleta pueden romperse con el impacto. Los cosméticos y productos para el cuidado de la salud falsos pueden afectar precisamente tu salud, la salud de cualquier consumidor y los artículos de temporada para el hogar como las luces navideñas pueden causar incendios. Con esa idea en mente, como les dije, el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual dio hoy una serie de consejos para ayudar a los consumidores a realizar sus compras navideñas para intentar evitar situaciones incómodas, situaciones difíciles. Estos son los 8 consejos que da este centro sobre lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Primero, compra productos solo de minoristas de renombre o que conozcas, que usted conozca. Tenga cuidado con los proveedores externos. Si estás realizando compras online, lea las reseñas de los productos que ofrecen y busque información en la web sobre las empresas con las que no esté familiarizado. Verifique las reseñas del vendedor y verifique que haya un número de teléfono y una dirección que funcionen para información en caso de que tenga preguntas sobre la legitimidad de los productos. Si un trato parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea un fraude. No compre artículos costosos en sitios web de terceros. Aproveche las funciones de seguridad. Las contraseñas y otras herramientas de seguridad agregan protección si se usan adecuadamente. Consulte las políticas de privacidad publicadas para ver cómo una empresa utilizará o distribuirá su información. Tome precauciones al proporcionar su información personal. Mucho cuidado. Mantenga un registro de sus compras y copias de las páginas de confirmación y compárelas con sus extractos bancarios. Si hay alguna discrepancia, informe de inmediato al vendedor, inclusive posiblemente a su banco, de que alguien está haciendo cosas indebidas. Estos son consejos del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual que dio hoy esta serie de consejos para ayudar a los consumidores a realizar sus compras de manera segura y en ley. Lo dijo Junior Muñiz. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Síguenos en todas las redes sociales, todas las plataformas sociales bajo el nombre Lo dijo Junior Muñiz.